Bueno, pues ya estamos aquí. Ya hemos llegado a los plans, a las planas, a las planas. Bueno, familia, estas son mis últimas palabras. Se nos salía aún. Buenas, familia. ¿Qué tal estáis? Estamos en San Joan del Peñagolosa. Esperemos que nos haga buen tiempo porque hoy hace un día genial. Y sí que es cierto que han dicho que vienen lluvias y frío otra vez. Esperemos que esta noche no sea el momento aún. Porque vamos a dormir bastante alto. O sea, que seguro que esta noche va a ser frío, frío, frío. Ya hemos llegado a los plans, a las planas, a las planas. No sé, aquí lo veis. Ahí está. Bueno, pues aquí tenemos los servicios y también hay duchas. Pero está cerrado. Así que, nada de nada. Bueno, y ahora voy a coger la sudadera porque he dicho que hacía mucha calor hoy, pero por la sombra hace un frío que pela. Vale. Yo he parado en la zona de acampada porque voy con la furgo y voy a pernoctar y tal. Y bueno, pues es ahí donde habrá que quedarse, a pasar la noche. Pero si vosotros tenéis pensado pasar el día, hacer la ruta y cuando acabéis volveros, os recomiendo que si queréis continuéis el camino hacia arriba. Y allí podéis aparcar seguro porque la ruta que os voy a recomendar y que vamos a hacer mañana empieza justo al lado de la albergue. Así que es tontería aparcar allí y subiros esto si no queréis. Vale. Y voy a decirlo porque... Porque es nada, igual es 500 metros, pero oye, 500 metros son 500 metros. Y si no lo necesitaréis hacer, para que le eches, ¿no? Bueno, pues ya nos quedan 300 metros para llegar a San Joan de Villagolosa. Y he parado aquí un momento para enseñaros, pues... Aquí tenéis, ¿veis? Esto es lo que haremos mañana. Pico de la Peñagolosa, unas dos horas. No recuerdo muy bien, olvidé, ya lo he hecho. No recuerdo muy bien en kilómetros cuántos son. Intentaré averiguarlo. Mañana ahí creo que lo pondrá. ¿Veis? ¿Hais visto que pone ruta verde y ruta roja, vale? La ruta verde es seguir el... Imagino que será seguir el camino forestal, ¿vale? Que va como rodeando. Y luego la ruta roja es una que se coge, que digamos que va atajando por el medio del bosque. Nosotros obviamente vamos a coger la roja. ¿No lo veis? Por dos razones. Una, porque nos gusta sufrir. Y otra, porque es mucho más bonita. Bueno, pues ya hemos llegado al monasterio de San Joan. Y no sé si está el abierto, porque claro, como estas fechas... Digamos que son... Estoy por la baja. Igual no está abierto. Lo que sí que he visto es que también se puede perluntar aquí. Con la furgoneta. Así que que le eches. Este es el cobijo forestal, por así decirlo, como si fuera un refugio. En el caso de que no... De que no queráis pagar, porque creo que tienen habitaciones. Ahora, hace un frío ahí dentro. Y aquí también. En un orcito de aleña. Igual. Esto de aquí es la casa forestal. Que abrimos está cerrado. Y aquí hay una representación en 3D de toda la zona extra de aquí. ¿Veis? Bueno, vosotros no sabéis cómo ha cambiado esto. Mirad. Ahora os lo enseñaré. Pero ahí enfrente. Hay baños. Y ahí es donde antes se alquilaban habitaciones. No sé si aún se sigue haciendo. Y... Está el monasterio. Bueno, pues aquí como podéis ver. Lo que os comentaba antes. Podéis estar aquí un montón de días. Ruteando. Porque es que hay un montón de rutas. Aquí ya veis las diferentes rutas que podéis hacer. Y en este plano, pues más detallado, podéis ver aquí. ¿Ves? ¿Dónde estamos nosotros? Nosotros estamos aquí. En Sant Joan de Peña Golosa. Y como podéis ver, pues... Una ruta por aquí. Otra por aquí. Por aquí parte más rutas. Otra por aquí. O sea, una barbaridad. De verdad. Buenos días, familia. Bueno. No nos ha salido. El día muy veraniego hoy. Hace un frío que pela. Pero bueno. Esta noche he dormido guay. Así que... Y de momento parece que... Que nos va a dar tregua. Pues resulta que ayer... Estuve hablando con... Un ermitaño. Bueno. Un lugareño que... De la zona que vive aquí todo el año. Y... Y me dijo que... Tiene mal tiempo como estaba previsto. Pero lo que no me esperaba es que viniera a nieve. Uf. Entonces... Nada. Me levanta prontito. Ya de hecho estoy camino para la cima. Y... La idea es subir y bajar y... Y nos iremos a otro sitio que por lo menos que no nieve. Porque no llevo rodas de invierno ni nada. Y con la furgo me da un poquito de palo, la verdad. Otra cosa. Bueno. También estuve averiguando cosas. Aparte de que soy un medio mongo. Y que resulta que... Que bueno. Pues que tengo esto. Que es una colección que se hizo en el periódico hace unos años. Atrás. Y me hizo toda la colección. Tanto de senderismo como de cicloturismo. Por la Comunidad Valenciana. Así que nada. Os puedo dar muchos más datos. Un dato que os puedo dar. No sé si os recordáis. Que nos dije los kilómetros que había de ruta. Vale. Pues son 7 kilómetros. Ir y bajar. O sea, subir y bajar. ¿Vale? En total. Está considerado como una... Con dificultad media. ¿Vale? Más cositas. Vale. Pertenece a la provincia de Castellón. Os dije que cobría Valenciana. Pero más concretamente... Provincia de Castellón. Y más concretamente a 6 kilómetros de Vistabella de Maestrazgo. Hoy no sé por qué. Pero se me van a quedar las manos congeladas. Aguantando el palo toste este. Me cago en la leche que frío me hace. Voy a enseñar un poquito. Aquí nos están dando la bienvenida. Vale. ¿Veis? Este cartel no estaba tampoco. Este es el barranc de la Pregunta. Y bueno. Aquí hay un poquito de... Un poquito de historia. Y aquí como podéis ver... Tenemos los diferentes tipos de árboles. Que nos podemos encontrar por la ruta. Hay una gran variedad. Y la verdad es que... Es un bosque muy interesante. De nada es por aquí. Y para arriba. Ahí veis el cartel. Este puente. Tampoco estaba. ¿Veis? Aquí... Esto lo vamos a encontrar durante toda la ruta. Aquí está el pino negro. O pino negre. Y bueno. Explica un poquito pues... Sus características. Aquí está el afón de la... Pregunta. Y voy a parar porque... Resulta que... Allí estuve haciendo... Compra. Pasos días. Y como soy un... Muy sabio. Pues me dejé... No compré agua. Muy bonito, ¿eh? Todo este camino... Está lleno de carteles... Como estaba allá abajo... Bien explicado. La verdad es que está muy guay... Porque... Por ejemplo aquí te dice... Que esto es un tejo. Que llega a alcanzar 20 metros. Crismore Land. Perdón que hablo en Baleceno. Pero es que está Baleceno. Muy guay, muy guay. Bueno. Después de un rato... Tirando para arriba. Aquí tenemos un pequeño descanso. Que nos va a servir para volver a coger aire. Porque... Vale, pues veis... Lo que os estaba contando. Aquí... Este es el... El atajo. O sea, la ruta roja. Y como veis aquí... Volvemos a... Incorporarnos a la... Al camino forestal. Perdón. Perdón que a veces me cueste. Pero es que... Yo creo que... El oxígeno me ha llegado al cerebro. De lo cansado que estoy. Y ahora... Pues a ver... Mira. No lo vais a ver, pero... Justo... Allá arriba... Está la cima del Peñagolosa. ¿Veis? Aquí lo pone otra vez. Y bueno... Pues ahora habrá que seguir... Un poquito para adelante. La verdad es que está muy bien indicado. De verdad que antes no estaba tan indicado. Les voy a enseñar un poco el perfugio. Este de aquí. Nada, no ha pasado gran cosa. Pero bueno... No lo voy a enseñar. ¿Ves? Súper acogedor, ¿eh? Pero bueno... A una mala... Se puede hacer bivac aquí. Puedes hacer ahí fuego. Así que bueno... Para pasar la noche... No está mal. Y nada... Vamos para arriba, de verdad. Porque no me esperaba que empezara a nevar tan pronto. Y me dije... Qué coño. Qué leches. Tampoco me esperaba que nevara. Bueno, familia. Estas son mis últimas palabras. Hasta que llega arriba. Cuando llega arriba... Vamos a hacer una toma... Desde arriba. Porque ahora mismo no tiene sentido hablar. Porque... ¡Agua! Una familia. Se nos salía aún. Está cayendo una de nieve... ¡Qué madre mía! Que nada... Que estoy llegando ya a la furgo... Y la voy a coger... Y voy a salir por los patas de aquí. Bueno, familia. Pues... Me voy a despedir de aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así... Si es así... Os podéis darle... A like... Y suscribiros... Y así me podéis apoyar... No me da creencia. Y bueno... Al final me voy porque... Hace mucho frío... Y... Y da nieve... Así que nada... Ya habéis visto antes... Ahora ha parado un poco... Pero... Me pinta de que va a cualquier otro lado. Así que nada... Lo dicho... Lo que te digo... Cuidados mucho... Y disfrutad del año.